Hace años. Cuando un niño negro moría, era costumbre celebrar el pasaje del ánima inocente del niño hasta el cielo, donde era abrazada por Dios e inmediatamente colocada como ángel entre las estrellas. Los amigos y la familia bailaban hasta la madrugada para acompañar el ascenso del espíritu del niño. Esta celebración alegre es un baquine. Gracias. 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 Gracias.